hola amigos de motoblogs regreso con un nuevo vídeo bueno lo que vamos a hacer es cambiarle el tubo de escape del silencioso a un ruido a ver qué pasa cómo se prueba a ser una llave 12 para desarmar los tornillos de acá bueno las tuercas aflojarlas y de este lado vamos a ocupar una llave 17 y una tres cuartos por si se llega a dar vuelta a todo el eje para este lado vamos a ver qué pasa ya después que hayamos quitado el escape le vamos a poner todo más importante el eje de la horquilla trasera y le ponemos el tubo de escape con las dos medias lunas la arandela y las tuercas bueno amigos ya que lo hayamos puesto lo apretamos con la llave 12 y ahorita lo llevamos a que los solden a ver cómo se escucha sale amigos bueno amigos así quedó la de 350 con el escape igual le puse las calcomanías de los compas mi compita chuchito lo soldó escucha feo pero ni modo tendréis que ahorrar para un acropódico a ver 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 bueno amigos eso es todo del video suscríbanse a mi canal denle like y nos vemos en la próxima a ver ahí está ya por ahí despejen la pista ahí van Jonathan y Alberto Jonathan y Alberto Jonathan y Alberto ya están sí, dale compita, vas a dar la salida o qué ah ya, ya está ok, ya está la decana basta, ahí está ahí está, a la señal de la decana sale, venga esta chica sacó la cinta y pasa el cabrón y y y y y y y y y Esa es la de la manada. 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 Esa es la de la manada.